Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Señor, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Sagrado corazón manso y humilde de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh dulce Jesús, oh dulce Jesús, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente en mí, si quieres agradarme inmensamente en mí, yo confío inmensamente en ti, yo confío inmensamente en ti, y en ti Señor espero. No sea yo confío inmensamente en ti, amén. mi corazón. En esta necesidad que aflige mi corazón yo confío en tu gran amor que me da el valor para salir victorioso y alcanzar mi paz interior. Tu compasión es tan grande que tú acudes al llamado de aquel más necesitado para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado sin importar su pasado. Aunque soy un pecador conozco tu corazón pues eres solo perdón y te olvidas de mis faltas para brindarme siempre tu amor. Octavo día Cuando acudimos a Dios a través de la oración su corazón se abre en bendiciones a toda necesidad. Alabemos a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Efesios 1.3 Pero si allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma lo encontrarán. Deuteronomio 4.29 Te invito ahora a que hagas esta reflexión para el día de hoy. Imagina el corazón de Jesús y enumera las características que identifican al corazón amoroso de Jesús. Es importante comprender que el pueblo de Dios recibe muchas bendiciones porque la única fuente de bendición es Dios. Fuera de Él no existe bendición alguna. Si yo soy próspero es porque esa riqueza procede de Dios. Por tanto a esa bendición se le añade toda prosperidad. Una persona que acepte ser bendecida por Dios no debe traer consigo ningún dolor o fracaso. Por eso hermano hermana ahora mismo empieza a rechazar en tu vida el dolor y el sufrimiento que te están atormentando. Esa tristeza esa tribulación y esa derrota entrégala al corazón de Jesús y serás transformado transformada por su gracia porque si tú entregas tu corazón Él lo transforma. Oración al corazón de Jesús Señor mío Jesucristo que por amor a los hombres estás noche y día con tu corazón abierto esperando y amando y acogiendo a cuantos vienen a ti. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión. Oh Señor yo creo que tú eres el Cristo el verdadero Dios el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo para salvar a los enfermos a los pecadores a los tristes a los débiles a los que están lejos de ti. En oración entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz. todo lo doy ni existir mi corazón a ti me quiero apellar solo a ti vivir por ti seré tuyo yo me rindo yo me rindo a ti yo me rindo yo me rindo a ti solo a ti no olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena al corazón de Jesús mi querido hermano hermana que están haciendo esta novena tan poderosa como es al corazón de Jesús es lo más grande el corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada tan amorosa que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario yo sugiero esta puede ser sagrado corazón de Jesús en vos confío además ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente de lo más profundo de su ser y así encontrarán paz y alegría si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al whatsapp más 57 321 972 1833 o al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m y n arroba gmail punto com nosotros siempre el ministerio de intercesión todos los días oramos por tus necesidades ahí a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita y suscribirse también invitar a más personas pueden hacerlo de esta manera donde aparece la palabra suscribirse de color rojo oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita suscrito eso es todo les motivo para que entren a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento y ojalá no pierdan todas las noches entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con Jesús y así tener un sueño restaurador para crecer y ver la gloria de Dios todos los días también subimos un video que es los evangelios del día a través de la palabra que da vida son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de este video que se sube ahora mis hermanos los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador no se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novela el que no se ha en el que no se ha ser tuya yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti por amor solo a ti por amor solo a ti yo me rindo 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 a ti solo a ti solo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti por amor por amor solo a ti por amor solo a ti solo a ti Gracias por ver el video